hola bienvenidos y estamos con este nuevo vídeo hoy aprenderemos a cómo utilizar lo que es ip binding en un hotspot ahora nos dirigimos a lo que es ip dhcp server en la pestaña lices aquí encontramos las direcciones madres de cada equipo que se conecta en nuestro hotspot también nos crea una dirección ip numérica dinámica ésta puede cambiar dependiendo los equipos que estén conectados nos da una dirección al azar también podemos identificar el nombre del equipo si se preguntan si podemos utilizar de esta manera ip binding si es posible solo que hay que tener cuidado lo que es el control de ancho de banda ya que si esta dirección ip numérica cambia pues no vamos a poder realizar el control correctamente pudieran apreciar reiniciar el equipo y el momento que esta máquina se conectó al hotspot me entregó una dirección ip diferente una al azar como pueden apreciar para evitar que se esté cambiando constantemente podemos abrir y colocar mic static o seleccionando clic derecho y aquí podemos encontrar también lo que es mic static una vez que aplicamos ahora cada vez que esta máquina se conecte de nuevo siempre tendrá esta dirección ip también podemos cambiar esta dirección manualmente seleccionamos y aquí colocamos una dirección que deseemos en este caso será la .254 aplicamos y aceptamos cuando esté nuestro mismo segmento de red de nuestra salida aquí algo importante en el momento que realice el cambio en activo se mantiene la dirección que nos había entregado para que esto cambie podemos esperar este tiempo o desconectamos el equipo del wi-fi o del cable como lo tengan ustedes ahora en la parte de activos pueden apreciar que ya contamos con la dirección que colocamos manualmente ahora pasamos a lo que es el hotspot pero antes tenemos que copiar la dirección mac para poder introducir en lo que es ipbinding hotspot ahora nos vamos a la pestaña y donde dice mac address la pegamos y lo que nos interesa es colocar bypass ya que aquí encontramos tres opciones tanto bloquear y dejar libre es lo que nos interesa y regular es para poder colocar datos algo muy similar a lo que es las fichas así que dejamos en bypass aplicamos y aceptamos ahora revisamos si tenemos acceso a internet y aquí lo tenemos aquí nos entrega todo el ancho de banda ya que no tenemos ningún control definido del ancho de banda así que ahora vamos a pasar a lo que es simple quest sino más colocamos el nombre del cliente y ahora lo que es la dirección la dirección ip y ahora los megas de subida y los megas de baja aplicamos aceptamos y esto lo subimos por la parte superior de esta manera ahora actualizamos y ya tenemos el control pueden apreciarlo y aquí está esta es la primera forma la segunda consiste en bueno vamos a abrir nuevamente lo que es la dirección MAC la parte de lices y nos vamos ahora en lo que es general que voy a maximizar y aquí podemos colocar también lo que es los megas de subida y los megas de baja de esta manera aplicamos aceptamos y ahora lo que es simple quest se nos agrega dinámicamente algo muy parecido a lo que utiliza el PPPoE actualizamos nuevamente y ahí tenemos los 5 megas también en lo que es el hotspot IP binding pueden introducir la dirección IP de esta manera también les va a funcionar o simplemente la dirección IP bueno hemos llegado al final del video espero les haya gustado nos vemos en un siguiente video bien